buenas tardes buenas tardes mi gente hoy estamos aquí en agua splash ya ustedes saben compartir un rato con la familia ya ustedes saben aquí está el prospecto a meter mano en la piscina ay 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 hasta el otro dile que le diga a andreina que le dé el dinero que le diga a andreina que le dé el dinero freme lleve y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.